CONFESIONES Para comprarme lo que yo quisiera Solo era cuestión de pedírselos a mis padres y ya Cuando entré a la universidad fue igual Pues ellos me compraban absolutamente todo Siempre llevaba el mejor celular, laptop, ropa y zapatos de la escuela Se podría decir que era la envidia de la mayoría Pues tenía una vida perfecta El último año de la universidad conocí a Ernesto Él era un chico tan tierno, hermoso y muy atento conmigo Supuse que por ir a una de las universidades más caras Él pertenecía a una familia rica Por lo que cuando me dijo que si quería ser su novia Yo obviamente acepté de inmediato Pero al mes de ser novios Él me dijo que no pertenecía a una familia rica Y que había conseguido una beca Pues sus calificaciones eran las mejores Y que aparte trabajaba para poder estar ahí Eso no me agradó Pero obviamente no se lo iba a decir Él trabajaba más de la cuenta para invitarme a salir Y llevarme a comer a lugares caros Los cuales yo agradezco Pero no era suficiente No era lo que yo merecía Un día mientras él estaba trabajando Me invitaron unos amigos a una fiesta La cual acepté sin ninguna duda En la fiesta conocí a un señor El cual al principio se me hacía muy feo Pero ya viéndolo bien me agradó Pues se vestía muy elegante Y se miraba muy bien para su edad Esa misma noche se me acercó Pues yo era muy bonita Y me invitó uno de los vinos más caros de los que había Eso me gustó mucho Pues mi novio jamás me lo podría comprar Ni volviendo a nacer Yo le di mi número y él me dio el suyo Y desde ese día empezamos a hablar muchísimo Y a menudo me hacía regalos súper costosos Y eso a mí obvio me encantaba Pasaron varios meses Y el señor me pidió tener una relación más seria La cual yo no le contesté nada Pues lo que yo quería Solo era tener una vida de muchos lujos Al poco tiempo me compró un celular Me invitaba a muchísimos lugares caros A restaurantes muy lujosos Mientras que con mi novio iba al cine o al parque O sea lugares muy sencillos Una tarde mientras iba con mi sugar daddy A comprarme unos zapatos que me habían gustado Todo cambió Cuando al salir pude observar como Ernesto Llevaba una caja de zapatos Un ramo de flores y chocolates En ese momento yo me sentí muy emocionada Y muy triste Porque yo iba con mi sugar daddy El que me había visto darle un beso Después mi sugar me jaló para que yo me subiera al coche Y lo hice Y mientras arrancaba Pude ver como Ernesto tiraba todo y se iba Esa misma noche traté de explicarle todo a Ernesto Pero él me ignoraba por completo En ese mismo rato me terminó Y yo esa noche lloré como nunca lo había hecho Pues realmente lo amaba Al día siguiente no vi en todo el día a Ernesto Lo que me preocupó Pero ese mismo día tenía una cita con mi sugar daddy Pues él me había prometido comprarme un auto Por lo cual, aunque estaba muy triste Decidí ir Pues se trataba de un enorme regalo Pero todo cambiaría ese día Pues al dirigirme a la parada Un carro que venía a exceso de velocidad me atropelló E inmediatamente me trasladaron al hospital Pero terriblemente mi rostro quedó desfigurado El doctor me dijo que tenía que someterme a varias cirugías para reconstruirlo Pero no me aseguraba que quedaría bien Días después mi sugar daddy fue a visitarme Pero al enterarse de lo que me había pasado en el rostro Me dijo que ya no quería nada conmigo Pues ahora estaba fea Y así no le servía Yo me sentí realmente devastada Pues sabía que en el interior Él solo me quería por mi belleza Después de mi recuperación Traté de buscar a Ernesto Y lo que supe Fue que le habían dado una beca En una universidad más cara y prestigiosa Aparte Que tenía una novia súper rica Y que lo amaba mucho Al escuchar esto Me destrozó mucho el corazón Pero realmente me alegro mucho por él Pues él en realidad merece a alguien que lo ame demasiado En cambio yo recibí lo que merecía Pues solo me afané por cosas materiales En lugar de valorar lo que sí merecía valorarse Yo soy Melanie Y esta es mi confesión Y esta es mi confesión Y esta es mi confesión Y esta es mi confesión